No queda más que tú, no queda más que yo en esta extrañosa No queda más que tú, no queda más que yo en esta extrañosa No queda más que tú, no queda más que yo en esta extrañosa No queda más que tú, no queda más que yo en esta extrañosa